¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Suave, suave, suave! Grupo los camaradas, desde mucho hora ¡Y nos vamos! ¡Con otra más! ¡Sonido la leyenda! Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Y pa' que le estrene La señora Miriam Villaruel Sonido la leyenda En Tlapanala, Puebla ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo Volver a bailar contigo, la música de aquel disco Volver a bailar contigo, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Volver a bailar contigo, la música de aquel disco Volver a bailar contigo, la música de aquel disco Gracias por ver el video.